La historia, como toda narración subjetiva, no deja de ser un relato a medio caballo entre la ficción y la verdad. Dentro de esta relación del paisaje con la historia hemos pensado en el caso de España. El caso de España es muy peculiar porque a partir del siglo XVI, con la llamada conquista del nuevo mundo, está a la vez una nueva relación con el paisaje y esa relación tiene que ver mucho con el colonialismo. El colonialismo, en términos más generales, es un sistema político, económico, militar y cultural de dominación de un territorio. Pero incluso cuando ese territorio es liberado, existe una matriz cultural y de poder que continúa ese periodo de dominación bajo un concepto que llamamos la colonialidad. Bueno, pues el colonialismo ha hecho uso de ciencias sociales como la antropología, como la historia, de dogmas religiosos y sobre todo de una serie de construcciones discursivas que engloban todos ellos y nos referimos a las artes visuales. En esta temporada queremos reflexionar sobre ese paisaje del nuevo mundo que llega a nuestra península a partir del siglo XVI. Pero también como nuestros antepasados, digamos que intervinieron en la naturaleza a una escala global. En el fondo, toda esta serie de proyectos lo que hacen es reflexionar sobre las diferentes prácticas y procesos culturales del imaginario cultural hispano en el territorio y en el paisaje. ¡Gracias!